Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés y español en Vivo Y21S. Para eso accedemos a la aplicación Settings, Ajustes, y luego más abajo abrimos la penúltima pestaña de la lista, System. Está aquí, la con este icono. Después de eso pulsamos la segunda opción, Languages and Input. Es la opción donde pone Gboard. Entonces pulsamos aquí y pulsamos la primera opción, Languages. Y luego pulsamos Add Language más abajo. Y aquí podemos poner cualquier idioma de la lista. Nosotros ponemos el dispositivo en español. Entonces pulsamos Español. Luego elegimos la región, por ejemplo España. Y ahora después de eso hay que mantener presionado el idioma y colocarlo aquí arriba como primero predeterminado. Y como ves el idioma del sistema ya está cambiado. Si quieres eliminar uno de los idiomas de aquí y de la lista, pulsamos aquí arriba a la derecha. Luego Quitar, marcamos English, pulsamos aquí y confirmamos. Y ya está, como ves, el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el video. Tened el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!